hello everybody hola acá al frente de la playa que ya dejé vamos hacia ese lugar voy a bordear todas todo el malecón miren qué bonito precioso verdad una playa hermosa bueno este es el otro lado de punta hermosa bueno vamos a bordear estoy un poquito cansada pero voy a continuar ok espero que visiten perú y pueden venir a caminar por el malecón es súper bonito inspirante respirar el agua salada del mar ven qué hermoso miren por ahí hay muchas rocas es lindo y allá está nuestra bandera peruana flameando bueno estoy feliz de estar acá realmente cansada pero feliz